La finca de Don Jerónimo estaba llena de animales de corral y de tiro. Las grandes extensiones de su finca eran sembradas de todo tipo de granos como maíz, trigo, fricoles y muchas otras hortalizas. Don Jerónimo era un afamado caballista que se apreciaba de tener los mejores especímenes de todas las contexturas y razas. Cada vez que había un desfile hípico o de elección de reinas o de fiestas patronales, él se hacía frente y montaba algunos de sus exquisitos animales. No escatimaba ningún gasto en mantener la comodidad de sus animales, ni en el cuido de su salud. Contrataba a los mejores veterinarios y asistentes que le ayudaran a mantener los establos tan limpios y acondicionados como fuera posible. Llegó hasta el extremo de instalar un sistema de audio en las esquinas del establo para ponerles música relajantes a sus caballos y que así éstos pudieran descansar más plácidamente y estar listos para cuando aquel orgulloso finquero decidiera lucirlos en algún evento y exponerlos ante cualquier visitante que recibiera en su casa. Ninguna comodidad para sus animales era demasiado y ordenó que en vez de paja como de colchón al dormir, se les dispusiera sendas colchas de algodón para aumentar su comodidad. Jerónimo trataba a sus caballos como a sus hijos y en muchos aspectos hasta mejor que a él mismo. Con ellos no pasaba tanto tiempo como su condición holgada le permitía y su vida matrimonial estaba igualmente descuidada y deteriorada. Jerónimo no le daba ninguna atención a su esposa y ésta lo resentía cada vez más. Toda la vida de él eran sus caballos. Un día Jerónimo montando el alazán, su caballo más fino que tenía, se cayó cuando éste asustado por unas ratas que cruzaban en su camino, entró en pánico y volcó el cuerpo de su jinete. Don Jerónimo se fracturó la pierna derecha y quedó con un dolor crónico en sus caderas que le imposibilitaba caminar con normalidad y que le causaba mucho dolor cuando la noche estaba fría y húmeda. A medida que el tiempo pasaba su problema de cadera se fue agravando hasta hacersele muy difícil caminar sin ayuda. Todo esto nunca lo imposibilitó de montar sus caballos en cada oportunidad que éste tenía. Sin embargo los animales de tiro como los bueyes, los burros o las mulas no corrían con la misma suerte de la que gozaban sus caballos y yeguas. Sus potreros y corrales no eran ni la sombra de los que usaban sus bestias favoritas. A pesar de que éstos eran realmente los que hacían todo el trabajo duro y el cual era la fuente de prosperidad y riqueza en la que vivía Jerónimo, éste no los trataba ni cuidaba como éstos se merecían. Las raciones de comida eran muy escasas y sus necesidades veterinarias pobremente cubiertas. A Jerónimo le habían prohibido montar a caballo pues sus problemas de salud en los huesos sólo empeoraban por el balanceo persistente del galopar de los animales. Esta prohibición no fue recibida nunca con agrado por el hombre que no podía negarse a sí mismo el placer y tranquilidad que le suministraba cabalgar a sus animales. Salía por las mañanas y comenzaba su ronda diaria por el potrero donde el trigo estaba sembrado junto a unas quebradas formadas naturalmente por el agua que descendía siguiendo la pendiente de terreno cuando la lluvia caía. Al trigo le seguía el terreno del maíz el cual se tenía de amarillo cuando la época de la cosecha asomaba y los enlotes tiernos reventaban en su punta los bellos rubios que anunciaban que estaban listos para ser cortados. Después del maíz se dirigía a la zona donde las vacas y los terneros de cría crecían al amparo de la sombra de los sendos árboles de roble que con su sombra les brindaban el resguardo que necesitaban. Un buen día Jerónimo salió como acostumbraba a hacer su rondín de la mañana. La noche anterior había caído una gran lluvia torrencial con fuertes truenos y relámpagos. En el terreno se observaban las huellas dejadas por aquellas corrientes improvisadas que habían provocado sendos lodazales. Jerónimo montaba al alazán su caballo más preciado cuando de repente de la misma forma que la última vez un par de ratas que pasaban por ahí provocaron el pánico de aquel brioso animal que salió corriendo a todo galope por aquellas veredas húmedas y lodosas. Jerónimo buscaba por todos los medios poder detener aquella bestia desbocada que en uno de los quilos del terreno el caballo se deslizó botando a Jerónimo y éste cayendo en una gran quebrada reminada de lodo por el aguacero anterior. Jerónimo cayó en aquella poza de lodo y su cuerpo se hundió hasta un poco más arriba de la cadera imposibilitando moverse pues sus piernas estaban casi inutilizadas y de muy poco le servían ya. Alazán al verse libre del peso de su dueño se sosegó deteniéndose al instante y como presintiendo los problemas en los que estaba Jerónimo regresó acercándose a él ocasión en la que el hombre atrapado se tomó de la cola del caballo pero tanto el peso de él como el lodo en el que estaba atorado evitaron que éste pudiera liberarse. Alazán al ver que no podía liberar a su amo perdió interés y se alejó de allí poco a poco. Entonces Jerónimo gritó lo más fuerte que pudo y un niño que montaba una mula de carga cerca de allí al escuchar los gritos se acercó. El niño que era como de seis años de edad pero diestro en la montada de animales acercó a la mula que con suma facilidad por lo acostumbrada que estaba a llevar cargas pesadas liberó a su amo de aquella trampa mortal. Jerónimo al verse libre de aquella dificultad comenzó a reflexionar cómo aquel caballo que tantos cuidados había recibido de él había hecho tan poco por salvarlo y cómo aquella bestia de trabajos que tantos maltratos recibía de su parte fue el ángel que lo salvó de perecer. A veces recibimos la ayuda que necesitamos de aquellos a los que menos hemos favorecido y esa es una gran lección de vida.